hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 656 de decidió final fantasy ópera homia ht y bueno chicos hoy entra evento nuevo así que a boda de caña viene el evento de jesse que es este que está aquí con personaje nuevo es decir con todas sus armas y tal ya está aquí en la lista ya he puesto veis que me falta jesse y tanto esto para perder tiempo ahora he puesto todas las armas incluida la fr que es lo máximo porque bt no trae vale así que es hasta la fr y ahora cuando entremos aquí meter en la lista de las armas y tal siempre por meter en los nombres no de sus armas y eso pero bueno viene jesse ya digo con el tema de como digo la fr y todas sus armas hay que sacarlo todo y viene la bt de snow que ya tenemos por lo que no tengo que tirar aquí pero esta bt de penelo me falta así que tiraremos en este banner a ver si hay suerte y mientras que saco todo esto de esta mujer pues me toca la bt de pena lo que estaría bien porque penelo es un gran personaje para subir rápido la fr y hacerla sabes entonces estaría bastante guay sacar esa bt pero bueno veremos veremos si seguimos con la suerte voy a ser que este es mi año a ver qué tal el siguiente evento por viene en tres días gente que es este que está aquí vale veis el capítulo perdido de seis que está aquí y viene pues eso en tres días para así que en tres días pues tendremos otro capítulo haciendo este evento nuevo que viene también la bt de esta gente que ya tenemos así que tampoco tiraría aquí tiene también aquí arriba para intentar sacar pues ya digo la fr de esta mujer que es lo que me falta básicamente que es lo único que la metió nuevo y la bt de esta en caso de que no me toque hoy y ya luego el siguiente viene pues en unas ocho días bueno 7 y 14 horas vale que es ya el tema de subir la invocación de ramuda a nivel 50 por lo que aquí en este evento podemos conseguir 400 tickets y 40 mil diamantes así que guay dicho esto pues nada vamos para adelante a ver qué tal el capítulo este el evento de yes y esto será si es el evento como tal como siempre serán cinco peleas mierdas donde nos darán las dos armaduras mierdas la misma y la peor arma de ella gratis y después de esas cinco peleas habrá dos o tres más que serán las difíciles como siempre de 180 200 y 300 y hasta ese sería el evento en con en teoría si es como siempre ya no sé que hayan querido cambiar algo ahora veremos y a ver si tenemos suerte puedo sacarme todas las armas de este personaje rápidamente y la bt depende lo que vendría muy bien sinceramente pero es que la bt no es una cosa que salga fácil aunque si sale sería increíble la verdad más que no porque completaría el personaje no es por otra cosa porque ya no salió la la fr ya me tocó en el otro día así que vamos a ver está entrando todos estos días para tirada gratuita diaria vale y no me ha salido nada vale importante el más que me ha salido que fue ayer fue una ld de ignis del final fantasy 15 pero que no porque ya tenía todo eso así que da igual este es el banner el banner el evento de esta mujer no el banner donde como decía es como siempre nos van a dar esta arma y dos veces esta armadura y son cinco peleas y luego ya las pelas tochas como siempre si es que lo cambio esto siempre abre el banner tienda para comprar que me da igual siguiente tienda para comprar que me da igual siguiente el banner bien esto ya me interesa más bien tenemos tirada gratuita guay a ver primero vamos a ver esta cual es la fr vamos a escribir el nombre de las armas que eso es lo único que me falta por meter aquí en la lista como se llama act 3 3 3 como a ese cuando apóstrofe sería right right final fantasy 7 ok pues esta estaría esta es la efe ahora vendrá la x abajo no la ld viene antes voy a escribir la x porque tengo puesto el hueco de la x vale a ver raspberry custom final fantasy 7 vamos a la ld que me la salta arriba vamos a la ld que se llama que se llama tengo una aquí que se llama igual matt night pero en vez de sang o sea en vez de rann es sang vale el final fantasy 13 así que quitamos la s ponemos una r y quitamos el quitamos final fantasy 13 y ponemos final fantasy 7 y ya está ya está metiendo la lista el man i run correcto esta es la x vamos a la de 35 que es esta de aquí se llama pues como se tiene que llamar resistencia gana final fantasy 7 y por último esta es la que nos van a regalar esta venerora esta de aquí es la que nos van a dar ahora por hacer el evento así que 6 de ganta me a fantasy 7 12 perfecto agua estaría grande bien para que hemos todas las armas metidas aquí y tal tal la mente que me faltaría a ver si nos toca a ti tiraremos en este banner básicamente para intentar sacar todo lo de esta mujer y la la mente está y el otro banner pues no y tenemos para comprar con dinero real que nos da igual y nos falta un banner más que es este que nos da igual tiraremos la gratuita que está aquí sí que tiene el banner pero que no voy a tirar más aquí porque esta vez ya la tengo y ya estaría no hay nada más no pues venga música y algo más tengo aquí uno más de información cuál que es una tienda del quinto aniversario para comprar más cosas claro sí que me da igual pesado todo dinero solo? vale ok pues bueno pues vale esto está con la exclamación por el personaje nuevo vale si entro aquí no va a salir nada porque todavía no tengo el personaje ni nada así que esto es una tontería pero voy a entrar porque se quita la exclamación pero vamos que que no va a estar vale esto es por el personaje nuevo más que nada así que pues nada 164 personajes ya con este en el juego eh jugables todos eh decirme un juego que tenga tantos personajes para jugar a casa ¿sabes? con cada uno de ellos macho porque no lo hay que yo sepa claro el que más se me puede ocurrir sería la saga de de suikoden que son ciento y pico personajes jugables también pero son ciento ciento ocho creo que no ciento ocho estrellas así que no llega ni siquiera a vamos que sé que esto está mucho más ¿no? está por el 160 ya veis de 108 a 160 vale vamos a un momento entrar aquí para el tema de las armaduras que se las tengo que poner también aquí en la lista antes que se me olvide vamos a empezar por la tocha que es la más rápida aquí está no ver jessis aquí jessi jessi apóstrofe s la toga de jessi wow siguiente ok pues esto está y ahora vienen las otras dos que son lo que faltaría y ya tendríamos a esta mujer metida aquí en la lista por completo ya sería cuestión de empezar a hacer el evento y hacer las cosas ¿dónde está Miss? vamos a quitar esto vamos a poner Final Fantasy 7 para que salga el personaje nuevo aquí vale la tocha primero siempre ¿no? se va pues tenemos que poner primero la que está a la derecha o sea jessi esas gotas de jess bots bueno putz mejor pronunciado una y dos Final Fantasy y bajamos aquí y hay que poner la otra que se llama igual jessis globes los guantes muy bien y uno y uno ahí listo ah ya está vale gente ya tenemos al personaje metido por completo aquí en la lista os tengo que enseñar como va la lista hace tiempo no la enseño pero bueno ya de todas formas viendo esto pues enseño siempre ya sabéis que lo tengo todo a excepción de estas armas entonces tampoco vais a perder mucho si os enseño la lista vale pues vamos al lío gente vamos al evento en cuestión que ya hemos acabado aquí de meter al personaje en la lista y todo lo que tenemos que hacer así que al evento el evento por cierto cacerías ayer tuve que porque se me ha petado el esto veréis pero ahora cuando se ponga los tokens esto veis que son 40 pues ayer tuve que gastar 10 vale porque me están dando porque cada vez que juego esto me dan 5 vale cada día durante 8 días o así o 10 no sé cuánto llevo pero hoy si juego me tienen 5 más vale o sea te dan 2 de estos más o 3 más 5 vale por cada vez que juego el cactus entonces como podéis ver ayer tuve que gastar 10 en una tirada de tickets vale para hacer hueco porque si no lo podían meter más es más hoy si juego esto me van a dar 5 y se me van a poder quedar a 1 del llenarse ¿sabéis? entonces esa es la putada vamos a jugarlo porque veis lo que quiero decir el trato se tarda un segundo que lo que quiero hacer con todo esto es que tengo una tirada más de tickets ¿vale? que me metí ayer con los tokens porque si no no podía seguir acumulando tokens y si juego esto sin poder acumular los pierdo ¿entendéis? pero esa es la putada a ver dale caña ahí aunque empiece esta mujer no lo va a matar ¿verée ya no no se a mira más 10 ahora y dan dos además lo que me van a dar ahora es que tendría un logro ahí puesto una exclamación de logro aquí está entonces ahora vais a ver que tengo 36 más lo que se me suma aquí que si me dan 4 vale porque me con 40 justo me mueven 5 ya me paso entendéis es que el triple tan se supone que seis todos los días 25 ya me paso vamos a coger esto por cierto la diaria pero este dan cinco todos los días y si os dais cuenta ya me pasaría en uno entonces ya no puedo reclamarlo entonces tengo que hacer lo que hice ayer que es coger otra tirada de tickets tal que así para hacer hueco para siguientes días es que si no y aún así me van a dar cinco horas y me voy a poner otra vez con 31 o sea que es que estaría nueve es que es la putada de esto que mola porque así consigo tiradas pero que se me llena el inventario de toque este para todas formas coger cuando juguemos el evento es coger de todos que puede dejar esto pues con con lo mínimo posible no pasa voy a coger este que estamos ya está 31 ala casi estoy otra vez a los 40 madre bueno tengo ahí tres multis en caso de necesitarlos seguramente cogeremos veintitantos tickets porque me quedaré con unos cuantos que me den aquí en el evento y ajustaremos ahí la tirada no digamos bien este es el evento como dije pues hemos bueno ya sabéis como lo dejamos todo el otro día no he tocado nada básicamente así que no he jugado ni este evento ni este ni pienso hacerlo no vale la pena el esfuerzo para los premios que dan como ya os dije así que vamos al evento de hoy que es este a ver hay tiradas aquí y alguna habrá no una tiradita de tickets todo cristales todo cristales vale 27 tickets tenemos aquí guay y 500 diamantes bueno me interesa esas dos cosillas y esto y ya está hostia pues este evento lo voy a farmer aún más rápido que los otros o sea con jugar una vez en la pelea multiplayer creo que ya tengo lo que necesito fíjate con un libro por dos y jugar una pelea cojo esto cojo este cojo esto lo demás me da igual en mi caso por decir porque tengo de todo vale pero a los que os falten materiales obviamente pues sacarlo todo vamos allá lo bueno de haber invertido tanto tiempo en farmear cosas y tal y luego pues que llegaste cuando ya llevas mucho tiempo jugando al juego llegar a este punto en el que estoy yo ahora que puedo si quiero no farmear un evento porque no necesito los materiales porque ya los tengo sabéis son lo bueno pero bueno para llegar a este punto tiene que farmear dos años sabéis o sea como salí a tope hola jesse qué tal cómo estás personaje del principio del final fantasy 7 luego no sale más pero bueno la vez que nos vamos de milgar se queda en milgar en el remake le han dado más protagonismo pero como no lo jugó todavía pues no sé de cuánto pero sé que tiene más protagonismo tanto ella como los otros dos compis que van con ella y que pertenecen a al equipo de barres no los terroristas estos bien bueno rinoa estamos casi a la mitad bueno casi estamos llegando a la mitad de final fantasy 6 lo completamos el 7 ya y luego pues el 8 con rinoa y a la tope vamos vamos venga bueno son 5 peleas vale así que además de conversaciones por supuesto para el evento de ella una vez que acabamos las 5 peleas pues ya salen las pelas tochas y ya está vale siempre si este evento siempre es igual vale los eventos estos son peleas súper fáciles las 5 vale nivel 10 ya ves no está pensado para que todo el mundo se pueda pasar esto básicamente cambiar a los personajes es que no vale ni la pena para que dale venga para que vamos a cambiar de equipo si es que da igual ataque el kata que va a matarlo así que 75.000 diamantes por cierto me acabo de coscar mira esto 75.200 joder hay un huevo de tiradas en diamantes de hecho si llego a 125.000 tenemos una bt asegurada osea puedo tirar a un banner todo y comprarla a cambio de eso es cambio de los puntos de los tokens que te dan a los banners pero claro no vale la pena no porque bueno cada putada que tiene hacer eso es que a lo mejor tiras la mitad de los diamantes y te toca la bt pero has perdido la mitad de los diamantes a no ser que quieras una bt específica 100% que la quieras si o si y quieras gastar todo sabiendo luego que te va a dar igual lo que venga después digamos pues entonces si vale la pena pero si no no vale la pena es mejor ir tirando en cadáveres para sacarte las cosas y ya está te vas a dar más uso a eso bien no tenía el opuesto automático tenía dicho yo los ataques normales pero hemos acabado antes pero bueno en automático hacen las bt se me ha acordado bien vaya se murió hombre se ha comido una bt un bicho de nivel 10 es normal que se muera de hecho no sé cómo están ahí los restos todavía del bicho debería haberse volatilizado pero bueno venga siguiente va rápido venga venga vamos venga que para hoy la conversación vale unas cuantas eh como dos o tres más mínimo y como siempre los dejo para que quiera leerlo me interesa a mi como me da igual pues yo lo podría dar aquí al skip y ya está ya no tengo por qué ver esto pero sé que hay gente que le mola entonces siempre suelo dejarlo para que lo quiera leer que vaya pausando el vídeo y así lo lea me encanta esta canción del final fantasy 7 que está escuchando el fondo es que es un temazo es que es un temazo la verdad es que he pegado mucho esto en el reactor de Marco esta canción está muy chulo y ahora vino guapo mira lo chulo de la canción viene ahora ahora temazo eh temazo tío la banda sonora de Final Fantasy 7 es posiblemente una de las que más he escuchado en mi vida por todas las veces que me pasa el juego y aparte que la he escuchado como la del 6, como la del 8, como la del 9, como la del 10 todas esas fantasonas son las que más he escuchado de la saga Final Fantasy en mi vida otra que tampoco he escuchado a veces que va para nada es que esto tío es que te mueven los pelos de punta de la nostalgia ¿sabéis? tengo ganas de jugar Final Fantasy 7 ahora mismo vale 100 diamantazos y nos dan a Jessie por fin tenemos el personaje así que guay vuelvo a tener todos los personajes y por supuesto pues 500 diamantes dan el ranking hasta el 75 pero nos lo dan a nivel 50 siempre creo ahora pues 700 diamantes entonces y 7 de estas ¿anda a nivel 70 el personaje? ¿anda el personaje a nivel 70? puede ser no estoy seguro tiene duda ahora mismo ¿te me han dado el personaje a nivel 70? me han dado la gente por curiosidad es que me han dado 70 diamantes o sea 700 diamantes perdón y me extraña un poquito a ver ¿a qué nivel me han dado esta mujer? ¿a qué nivel me han dado esta mujer? Final Fantasy 7 perdona ¿qué pasa aquí? ah esto igual ahí está Jessie ah pues ya a nivel 70 me han dado hostia antes lo daban al 50 ya lo daban al 70 ¿en serio? que guay pues mejor ya que estamos aquí vamos a aprovechar y vamos a subir a nivel 90 de cristales y de y de nivel como tal y eso que nos ahorramos ya también lo bueno pues ya tenemos a Jessie tío a tope la daban a nivel 70 antes la daban al 50 y ahora ya al 70 los personajes nuevos que guay es guay porque te ahorras dinero y material y cosas para alevearlas ¿sabes? te ahorras plumas y cosas de esas por eso mola esto automático 35 de estas tengo 400 ya ves para nivel 90 tanto de cristal como de nivel oye si ya está por lo que tiene que estar esta mujer el ranking máximo que hay ahora mismo es el que va a salir ¿vale? este es el más alto que hay 1477 ¿vale? más alto de ahí no existe ahora mismo ranking hasta que metan otro personaje nuevo pues este es el más alto vamos a seguir con el evento bien o sea que te dan ya puestos te pueden dar los personajes directamente ya a nivel 90 ¿no? si ya te voy a dar 70 tío que más te da a dar los 90 ya está al menos el nivel ya no te digo los cristales ¿vale? que no te voy a subir yo pero lo que es el nivel del personaje que tengo del día a tope si en total me voy a estar dando 70 para 20 niveles que faltan tío de balontero ya ¿no? ¿no? ¿combináis? yo creo que no sé de lo suyo vale son tres oleadas ¿vale? lo voy a jugar yo porque si no van a hacer las BTs y vamos a tardar dos horas así que es el más fácil que no vaya dando yo a las habilidades de los personajes que atacan a los tres enemigos todo el rato ya está como el rayo de Garnet por ejemplo recuerdo que en marzo viene ya la FR de Garnet ahora en marzo viene la FR esta tiene que sacar sí o sí porque es que nos viene muy bien para este equipo pero vamos viendo a lo siguiente es súper importante esa FR si queremos aprovechar este equipo aún mejor para hacer la FR esta tía hay que ah no era esa la habilidad tuya no tísela la otra ¿verdad? ok pues tenemos un pequeño error ahí de cálculo de habilidad pero bueno pues eso aprovechar esta mujer que haga la FR y luego este hombre con sus ataques extras así aparte con su BT pues se haga una puta barbaridad de daño eso es lo que queremos y ahora qué qué guapo la mejor parte de la canción se ha quitado va a empezar la canción de vos ahí está esta es la que tiene que haber hecho antes que es la de los tres bien siguiente a ver estas primeras cinco peleas son fáciles pero son niveles bajos ahí está hasta el 50 así que este es el evento en sí cuando acabemos esto vienen las difíciles a 180 200 300 todas las cosas que serán estos bichos eh las RONOS o exceso tiene pinta a ver qué bonita rosa antena a lo mejor nos putea o a lo mejor no a lo mejor es fácil no lo sé ahora veremos la cosa es que cuando acabemos hay que tirar hay que conseguir todas las armas de esta mujer y si hay suerte y me toca la BT de la otra ya sería increíble vale en esta pelea me tienen que dar ya la pieza de armadura la siguiente la otra pieza de armadura otra vez y la siguiente pelea pues son cinco como decía me tienen que dar el arma vale y ya se acabó el evento aunque antes aunque antes seguramente saldrá una o dos conversaciones más vamos a ver aquí a tope habéis visto a la gente con machina por ahí ¿no? yo os dije que mucha gente iba a usar la machina se nota se nota un montón cuatro lealas joder podría se haber puesto veintiocho más total madre mía vale es un abuso usar esta gente están rotísimas contra bichos de mierda es un abuso pero muy grande solo por el daño que les voy a hacer es que duele verlo mira esto mira el daño pobrecicos rebote del final fantasy 6 muy bien lo ha revientado otra vez con el mismo ataque de antes ¿por qué no? otra vez en la mejor parte de la canción se corta ¿verdad? sí en la mejor parte se ha vuelto a cortar pues sí esta gente son los bichos ¿van a salir 3 de nivel 200 o 2? es la pregunta que tengo ahora no sé voy a hacer la ex que hace más daño por si acaso te mola pero ahí estaría ¿veis? la primera pieza de armadura ahora la siguiente me tiene que dar otra pieza igual que esa por lo que debería poner ya esto de color verde así estupendo bueno conversación como no ya va a acabar el evento después de esta conversación puede que esta sea el último que dé una más luego me encanta porque esta gente de un ataque los mata ¿sabes? están ahí como preocupados no sé es muy complicado pero matamos a todos de un toque de un golpe ahí llega Cloud ¿qué pasa Jesse? ¿cómo estás? me has salvado de nuevo vaya bueno él me ha salvado de nuevo todos los personajes fueron fantasy 7 aquí reunidos estáis luchando con los turos no tiene sentido si en el juego estabais peleando siempre como es que sois aliados está flipando Jesse ahora no 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 bueno no son una forma fantasía 7 es increíble No está diciendo que estamos en un mundo diferente Está flipando porque dice No tiene que estar haciendo esta gente peleando juntos Está flipando Está diciendo que estamos en un mundo diferente Sé que es algo que es difícil de creer Pero es la verdad Estamos en un planeta diferente Esto no es Midgar Necesitamos tu ayuda para salvar este mundo Para ser honesta dice No puedo creer las palabras que están saliendo de ti Pero yo sé que tú no haces bromas Aunque me digas esto y no me lo creo Sé que tú no haces bromas Por lo tanto es cierto lo que dicen Y además dice Si Barred y Tifa están aquí y dicen lo mismo Pues entonces que sí Necesitáis mi ayuda De nuevo venga Venga otro Bien todos juntos vamos Gracias por rescatarme Blablablabla Estamos todos juntos de nuevo otra vez Dice Eferla no te preocupes Nosotros te mantendremos a salvo Y dice guay ahora Vamos a salvar el mundo Bueno este mundo Venga Vaya No me lo esperaba Pero nada que va Pues ya está Yo creo que ya no hay más compensaciones O sea que ya están las dos peleas que faltan Y ya las tochas directamente seguidas Una otra oleadas Otra vez No venga el lío ¡Horri! Vamos Que quiero tirar A ver si tengo suerte Y me sale La BT de Penelope La BT de Penelope Espera un momentito Es que he escuchado la parte chula de la canción ¿Vale? Que viene ahora Justo ahora va a entrar Ahora, ahora, gente Ya, ahí está Que la canción es la hostia He hecho un poco de tiempo para escuchar la canción Porque es que es chupísima, tío Hace mucho que me escuchaba ¿Se han quedado vivos? ¿En serio? Ah, te decía yo ¿Cómo se han quedado vivos? Si esto me ha metido una hostia Oh, Dios mío Más perretes Gepanthers Ah, otra vez Claro, los va a matar igual Venga, ahora me tienen que dar la armadura Y la siguiente pelea es ya el arma Y ya las peleas tochas, chicos Ya es pelea, pelea, pelea Sin parar Sin conversaciones O sea, aún más rápido, claro Ahí está la armadura, ¿ves? Ahora falta el arma Seisture Gang Es el arma que me tienen que dar ahora mismo En esta siguiente batalla que vamos a hacer Que serán cinco oleadas esta vez, seguro ¿Verdad? Verdad No lo imaginaba, ¿eh? O sea Ya la siguiente, no La siguiente pelea es una sola oleada Que es el boss y ya está Que son las que ya son más difíciles, claro Y le hay que farmear con la gente Y todo ese rollo Vamos, que esta es la pelea más larga Que vamos a hacer hoy, creo yo Bueno, esta también es de doscientos Ya haremos Larga con oleadas, también digo Larga ya Por cierto, ahora en febrero No sé qué día es Creo que ahora No sé si este fin de semana O el que viene Es el El live stream de Square Enix, ¿vale? Para celebrar el 35 aniversario Que van a anunciar cosas muy tochas, ¿eh? De todos sus juegos Como por ejemplo Se espera el remake de Final Fantasy IX Que lo van a anunciar O el anime Final Fantasy IX Que eso es lo que tengo más ganas Esas dos cosas, básicamente Y se supone que lo van a anunciar También se dice que van a anunciar El World of Final Fantasy II Otro señor juegazo Que tengo ganas de jugarlo En caso de que sea verdad Y más cosas Con respecto a la saga Final Fantasy, ¿vale? Por el tema del 35 aniversario De la saga Entonces A ver qué tal Se supone que es ahora en febrero Pero no sé si es este fin de semana Que entra ahora o el siguiente Pero uno de estos días es Ya cuando lo vea Ya os lo comento, ¿vale? En cuanto lo vea Os diré en un capítulo Pues dijeron esto Dijeron aquello, ¿vale? Pero se esperan Sorpresas tochas, ¿eh? De Square Enix este mes A ver qué tal A ver qué anuncian Se espera también Que anuncien El Final Fantasy Tactics, ¿vale? La versión Esta que tiene todos Los Final Fantasy Tactics Que han saqué hasta la fecha Pues todos para PC Y todas esas cosas Se espera todo eso, gente ¿Van a morir con la lluvia De misiles de esta mujer? ¿En serio? Ah, pues ya está Hemos ganado No siquiera he tenido Que atacar la última vez Entonces Se van a anunciar Muchas cositas tochas Yo digo De la saga Y estoy deseando A ver qué tal Si anuncian El remake del Final Fantasy IX Será una pasada, tío La pregunta es ¿Será un solo juego En esta alarma? ¿Será un solo juego O será también Dividido en varias partes? Como el remake del 7, ¿sabéis? Y la pregunta es ¿Será un remake como tal? ¿O se inventarán las cosas Como en el remake del 7? Esto, no sé Eso es lo que me da miedo Pero bueno, ya veremos Bien Como decía Aquí están las peleas tochas ya Obviamente Vamos al día Empezamos con la de 70 Que esta va a ser rápida y veloz Solo tengo que atacar una vez Y ya está Siendo el host Pero tengo ganas de ver Qué anuncian, tío Me hace mucha ilusión Pues ya sabéis que Square Enix me gusta mucho La compañía como tal Pero claro Ahora por última Me están dando asco Porque van a sacar pasta Y no van a sacar juegos Como antes, ¿sabéis? Antes me lo hacía más Y ahora me está decepcionando Bastante Square Enix Últimamente Me está metiendo Muchas decepciones Con cosas como Subir el precio de los juegos A 80 pavos Por ejemplo Eso me tocaba moral O apoyar e invertir En los NFT También Pues esas son cosas Que quieres que te diga Me está dando a entender Que la compañía Ya no es lo que era Que antes Cuando la llevaban La gente que la llevaba antes Sí que molaba Y ahora es una puta mierda Solo van a sacarte pasta Y ya está Y les da igual ¿Sabéis? El cómo Y eso pues ¿Qué quieres que te diga? Me toca los cojones Al igual que me toca los huevos Que me subas un juego A 80 pavos ¿Vale? Final Fantasy El remake de 7 Por ejemplo Fue el primero que me subieron Y ahora Pues fastpoken Que salió el otro día Y por lo menos 80 pavos Cosas así ¿Vale? Me toca la moral Que me subas eso Cuando Estás vendiéndome un juego digital ¿Eh? Que no es físico Y no me puedes sacar rea No es que costes de No, de costes ni polla O sea No me estás haciendo Ni disco Ni caja Ni nada Me estás vendiendo Una cosa que es Literalmente humo Son gigas Es información Como con 80 pavos Tío O sea Pues eso Pero eso con todos los juegos En general ¿No? Que sean digitales Que no sean físicos Pues eso Y la gente En vez de quejarse de eso No Yo los pago Como soy idiota Como todos Yo incluido Que yo no me excluyo Ojo Somos idiotas Y pagamos ese precio Y qué pasa Que al hacer eso Pues no Pues siguen abusando De eso Tenemos que ponerlo Todo el mundo en contra Esto hay que jugar con No sé Todo el mundo en contra de eso Y decir No queremos pagarte esto En un juego digital A todo por culo Y verás como cambian los precios Pero como la gente No se pone en contra Pues Ahora sí estamos Que siguen abusando de nosotros Y no está igual ¿Por qué? Porque somos todos tontos Estos tres personajes Son los únicos Que podemos meter Para hacer esta pelea Vale A Snow lo tengo subido Me consta de ello ¿No? Sí A esta mujer También lo tenemos subido También me consta Aunque le falta la BT Habría que equipar A la FR Que no se le ha equipado ¿Verdad? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Genial Bueno, tenemos una de ferro aquí Tenemos a Snow con su BT Guay Y aquí abajo ¿Quién metemos? Porque Jesse obviamente No se puede meter Porque no está nada Barret Tampoco está subido Creo Sí No Bueno, voy a meter a Barret Aunque no haga nada Pero ahí está Toda por culo Con estos dos Debería poder pasarme La pelea esta de 180 Sí o sí Esta hay que jugarla Con los personajes Bosteados Y sin ayuda Para conseguir el token De la BT Recordadlo ¿Vale? Siempre hay la pelea de 180 La que te dice el juego De jugarla tú solo La que te juegas con gente No, ¿eh? Que esa no vale Tiene que ser la que juegas tú En solitario Sin poder pedir ayuda a nadie ¿Vale? De ningún tipo Y con los personajes bosteados Importante Que es que antes Hace ya meses Pero antes te lo ponían En un logro ¿Vale? En un logro Te decían Y es que hacer esto Y tú, ¿vale? Y te lo ponían aparte Aquí lo de elegir el evento Te ponían esa pelea específica Aparte ¿Vale? Pero ya no lo hacen Ya te lo integran todo Entonces Tienes que saberlo Porque si no Se te pasa y pierdes El token de la beta Entonces yo Como lo tengo que hacer siempre Pues lo voy recordando Por si acaso Si, este hombre ataca Porque es a los cojones ¿Vale? No es que yo no haya dado nada Porque si no uno se lo pregunta Vamos a empezar metiendo De buffo ¿O no? Dale caña ahí Venga Vamos a hacer la FR No lo hemos visto Mira La primera vez que lo veo Vamos a jugar Y lo que hace es curar No hace un ataque como tal La FR está Guay Es importante Que tenemos que saberlo Vamos Me falta la beta De esta Si hago esto ¿Me toca de nuevo? No ¿Vale? No Vale Haz esto Cinco turnos Porque no la tengo subida De FR Si no sería diez Vamos a hacer mucho tú Con este Esto Pero bueno Ahí va Haz lo que puedas Barret Bueno Podemos hacer esto Este hará daño De verdad Comparado con Barret Ay me he equivocado Bueno Da igual Tampoco comporta mucho Mira que bien Con el daño subida Habrá hecho una barbaridad Ahora ahí ¿No? Sí Vamos a hacer la BT A todas por culo Mete la EX Que es la que Paz que era por el ataque He subido este Se me va a acabar ahora Venga Se acabó la FR Perfecto Tío Dale a aquel Es el que tiene más vida Por eso apuntas Pues solo queda el de ahí Porque está abriendo Ahí Esta pared está ya pasada Ya Da igual lo que haga yo Ya hemos ganado De hecho ya ha muerto Estos tres ataques Ya que me tocan Me quedan Me sobran ya Es que ya no vale la pena Y bueno Vamos a ver Hace un montón Que no veo la BT De Snogu A ver Y dice a Sheeva Porque tiene la invocación De Sheeva Por eso tiene el poder del hielo Y esas ruedas Esas dos ruedas Es Sheeva Que Sheeva en Final Fantasy XIII Es como una moto Vale Vale Aunque no es de las mejores A veces que hay Visualmente hablando de De daño no está mal Este hombre lleva ahí Danza nueve misiles Cada vez que dispara Tiene que pesarle esto Una barbaridad A Garrett Garrett Loco Un locuero Se va intercambiando el brazo Que son las armas ¿Sabes? Este gracioso A ver Pelea de 180 Conseguida Con el token y tal Así que ahora vamos A la pelea de 180 Que hay que jugar con la gente Que de hecho es la que Tenemos que farmear Es la única Así que Para conseguir los tokens Que necesitamos Así que vamos a farmear Vamos aquí A la pestaña 5 Como siempre Vamos a poner Un libro del doble El doble de ítems Que tengo un montón Y vamos a buscar Pelea A ver si entran La gente rápido Y acabamos rápido Venga Como es la de 180 La gente que entre Si tienen FR La van a usar ¿Sabes? Y va a ser rápido Hey Este no lleva mucho tiempo jugando Pues tiene hasta el 42 Tiene estos Si No creo que lleve mucho tiempo jugando Porque si no No se metería con este personaje Se metería con otro más tocho Este si ¿Le da eso o qué? Ah vale Ahora si Este si lleva más tiempo jugando Este si se nota ¿Ves? Porque tiene la última Y tal Así que si Pero este no Este lleva poco Más que nada Porque si no No se metería en esta pelea Con este personaje Sin subir Sería una idiotez Se metería con el personaje Más fuerte que tiene Básicamente Esta era la FR Ahora Este O esta mujer No se Ya voy a ser rápido Hacer así Hacer el rayo este dos veces Y que esta gente Haga la FR Y tal Para matar rápido A esta gente Y ya está Pasó el turno rápido Más que nada por la FR Pues si la hacen Acabamos del tirón En poco tiempo Por eso pasó el turno rápido Pues podría haber hecho Otras cosas Como la BT Y esas cosas Pero bueno Haz la FR Para que cagan los misiles No hombre Eso no Tenías que haber hecho La FR Porque ahora caen Los misiles míos Si eso hubiera hecho Daño con la FR Hubiera hecho Mucho más daño Ahí ha sido Un poco torpe Este señor Pero bueno A la hora De aprovecharse De eso Ah Y hacen la BT Y no hacen la FR En serio Podría haber hecho La FR Y hubiéramos Acabado antes Tío Luego hacen la BT Y ya está Con la FR A ver No pasa nada Él va a ganar Va a atacar Él todas las veces Con Cid Y ya está Pero Hubiésemos acabado A lo mejor Dos o tres turnos Antes Yo hubiéramos hecho La FR Desde un principio Pero bueno Si hace la FR Ahora a lo mejor Hasta los mata Ya y hemos ganado ¿Sabes? Puede ser A ver A ver Que hace La FR ¿No? Efectivamente La FR Me lo imaginaba Porque ahora ganamos Ya Debería de matarlos Creo yo 1% Sí ¿No? Sí Hemos ganado ya Gente Se acabó Yo no voy a dar Good game Y gracias Siempre que sean agradecidos ¡Hala! Bueno, esta gente Hemos farmeado Lo que tenía que farmear Yo Bien A esta la vení muy bien Porque no lleva mucho tiempo Jugando Y se ha pasado la pelea Sin hacer nada Básicamente ¡Bonus! Mira Por pasarte estas peleas Metando diamantes más Gratis Guay Gracias Vale Con todos estos tokens Que me acaban de dar En teoría Y digo en teoría Porque no estoy seguro Pero debería poder tener Para coger todo lo que quiero De la tienda de intercambio O sea Las tiradas Y los diamantes Y los tokens De armadura Ya estaría ¿No? A ver Bueno Depende del precio Que tengan las estas Que no me he fijado Sobrado Los 27 tickets Los 500 diamantes También Ahora Y los 10 toques Estos Pues sí Como os decía Me ha dado para todo Ya está Yo ya no tengo que Farmer nada de aquí Yo ya A mí ya Esto me da igual Básicamente Pero cristales Tengo Vale No es que necesite Ni nada de eso Así que con lo que me queda Que cojo Buena pregunta Voy a coger uno de estos Fíjate Para esta mujer Por si acaso Eso sí puede ser Y esto Voy a coger Para también Esta mujer Por lo mismo Motivo Para poder subirla Y el resto De esto También lo voy a gastar Aquí Vale Y vamos a coger Obviamente De esta mujer Voy a coger Como es personaje nuevo Voy a coger 15 Para poder sacar Todas sus habilidades Uno de Barret Y uno de este hombre Y el resto Pues de esto Vale Para mí esta tienda De intercambio Ya ha terminado Así que Me da bastante igual Voy a gastar Lo que me queda Con 20 No voy a poder Comprar nada Seguro Son 27 7 mínimo Pues nada Se queda ahí Vale Vamos a jugar La última pelea de hoy La del 200 La del 300 No lo voy a hacer Como siempre Se quedará pendiente Y esta sí que sí Vamos a ver Que traen esta gente Espero no ser A la chungote Ajá Bueno Creo que podemos No se voy a probar Creo que no debería haber problema Vamos a ver Hacer la pelea Y ya tiramos Ya tiramos gente Cuántito me pase esta pelea Nos vamos a las tiradas A ver si me lo puedo pasar Que no lo sé Porque dice que es de rango Y no sé si Me imagino que las armas O sea Los misiles y tal Son de rango Así que me imagino que me contará Para subirme la bolita Rosa No lo sé Ahora veremos Son tres o son dos Tres Vale Esto es un problema Un personaje Que ataca a uno Todo el rato Pues ¿Sabes? Voy por el de en medio Me gusta ir por el de en medio Vamos a empezar Empezáis con las bolitas Ya directamente Interesante Pues voy a empezar Haciendo así ¿Cuánto me baja? ¿Uno o dos? Pues si me baja dos Lo mismo me va a cagado ahora mismo Esto podría haber contado Como ataque de rango ¿Sabéis? A lo mejor lo he liado Vale Lo baja de uno en uno Al menos Bien Eso ya me gusta más Vamos a hacer esto Y la vete Como siempre ¿Atacan a esta gente Antes que Noctis? Vale No me lo esperaba eso Que ataquen antes que Noctis Me ha dejado un poco loco esto Vale caña ¿Y esto cuenta como ataque de rango Para subirme las bolitas o no? Pues estamos atacando de lejos Con misiles ¿No me la sube? No No Y la vete Baja también Que bien Vale Vale con la X Quedan los tres Otra cosa Tenemos que hacer la BT ahora con Noctis En cuanto me voy a tocar con Noctis Hacer la BT completa Y espero que podamos matarlo Porque las bolitas Como podéis ver No me están subiendo La lluvia de misiles Que va a caer ahora Cuenta como ataque de rango Es lo que yo quiero saber Ah Esquive Ahí va Eso cuenta como ataque de rango Para subir la bolita Dime que sí Dime que sube la bolita rosa Por Dios Aunque sean uno No suben No Me cago en la X Qué putada Tenemos un problema serio Ahora mismo aquí Muy muy serio Baja uno Este cuando ataque Pero ataca primero aquel Bajará dos Vale Bueno voy a hacer break Vale Voy a hacer break ahora Vale Vamos a hacer la BT Para los ataques extras de Noctis A lo mejor con los ataques extras de Noctis Sí que cuenta Y nos sube la bolita Vamos a probar Vale Estoy intentando matar a la de en medio Por lo que tiene la bolita más baja No sube Ah sí que ha subido Noctis sí Vale Gente Noctis sí que cuenta Ha subido las bolitas Bien Pues imagino que con los ataques Habrá estos Que va a hacer extras Seguirá subiendo la bolita A menos del que apunte Claro Y esto también cuenta Como ataca a distancia En el terminal Tarnet No es un barco Que tira misiles Vamos a ver si es verdad Si esto es verdad Debería subir Las tres bolitas Laser breaks ahora Y aparte va a caer La lluvia de misiles Ahora también De carnet Pero esto debería subir Las bolitas Esto lo sube seguro ¿Veis? Noctis sube Pero el carnet No Como he visto no cuenta Vale Vale lo sabemos Y ataca al B Bueno menos mal Menos mal Que precisamente Al B Es el que he subido La bolita Por lo que va a atacar Y le va a bajar Dos Y se va a quedar en diez Pero hasta esquiva esta ¿No? O no esquivas ¿Por qué no has esquivado? Soy hija de Putin Cuidado con ese Que está en seis Cuidado con este Que está en seis Hay que matar al de en medio En serio Hay que matar al de en medio Ya que estamos No sé por qué No he marcado al otro Para que le sube la bolita Este con ataque extra Porque este lo sube ¿Ves? Doce Este está siete Este está cinco Hay que marcar al otro Gente Hay que marcar a este Para que le suba la bolita Noctis ahora Cuando ataquemos Vamos a aprovechar El ataque extra De Noctis Espera Vamos a hacer esto Un momentillo Vete de Noctis Ahí está Subele la bolita Por Dios De cuatro a siete Guay Vamos a subir esta ahora Vete de Noctis Deberíamos de poder ganar En teoría El de en medio Está muertísimo Y los otros dos Me preocupan un poco Pero creo que Podremos pasarlo Ahí va la lluvia misiles A ver si matas al de en medio Hombre El de en medio Este no ha muerto ¿Verdad? Que va Que va a morir Que va a morir Que bien Vale Vamos a marcar a este Vamos a hacer la BT Vamos a hacer esto antes A ver si me matas al de en medio Y así solo me quedan los otros dos ¿Lo haces completo? Lo haces completo El de en medio Está muerto seguro Este tiene que morir Vamos Si o si Ese imbue está rotísimo Ya lo sabéis Vamos a cargar al de en medio Genial Quedan dos Ahora puedo hacer la BT Y tranquilamente Matar a estos dos Sin prueba Ninguno Porque con tres Iba a ser más complicado Poder hacer esto Vale La BT y tal Pero con dos Es más fácil Porque este ataque Le va a dar a los dos Pero lo suyo sería matar a uno Y luego al otro con la BT Debería poder matarlo Sin problema Ninguno a los dos Aparte con este ataque Le subió las bolitas A los dos ¿Veis? A mí dice a 11 Pero este va a morir ahora Seguro En cuanto tú le haga un ataque O dos de estos Debería morir Pues son tres golpes Por ataque Este es el segundo ¿Ves? Y hace el tercero ¿Cuánto lo ha bajado? Con el tercero ¿Viene ahora? Con este Ha dejado 8% Pues ya está Aunque le haga ese ataque Una vez más Muere Y ya el resto de ataques Para que Le hemos ganado Seguro, sí Debería matarlo Debería de morir Sí o sí Había muerto ya Pero bueno Como tenía que caer La lluvia de visiles De la otra La boca De la izquierda Está muertísimo Y ahora queda este hombre Que con los Cuatro ataques Que me quedan Está muertísimo O sea Porque me queda La EX La BT Y dos veces más esto Así que hemos ganado Sí o sí Y una lluvia de visiles También de Garnet En caso de ¿Sabes? De que sobreviviese La BT Vamos por ahí Esto por acá Es lo que siempre os digo A este equipo Rara vez No te pasa Una pelea de estas Muy rara vez No te la pasas Tiene que ser Que el bicho Tenga algo específico En concreto Que no te valga Pero eso pasa muy poco Bueno El bicho ha muerto ya O sea Está ahí el 1% Pero porque Vamos Porque está muerto ya Vamos la EX Y hacemos la BT Porque hay que acabarla Si no te dejan acabar la pelea Cosa que no entenderé Nunca No sé por qué no Termina la batalla Así y ya está Si la has matado Porque hay que hacer El resto de ataques Y ya está muerto ¿Sabes lo que voy a decir? Es un poco una tontería Pero ahora Y como os decía Ahora hago la BT Y en caso de que sobreviviese Caería las misiles de Garnet ¿Veis? Entonces es como que No va a ganar ¿Sabes? Como que está muertísimo Hace rato Venga Pues pelea completada Vamos a las tiradas Gente A ver si conseguimos Las cosas de esta mujer Fácilmente De Jessie A ver si suerte Y me ahorro tirar a este Y si me saliera La BT de Penelo Sería Increíble Ya de camino Vamos allá Bien Toma Buyéndose Hacia la oscuridad Que luego nos salvamos Si se viene otra vez Con nosotros Pero bueno 300 como decía Se queda pendiente Hemos acabado aquí Gente Vamos a O sea 80 mil levantes Que lo vuelva Vamos a A que Vamos a coger cosas A ver cuántas tiraditas me han dado Por completar este evento Y diamantes también, claro, porque tienen que dar Mínimo 1500 diamantes me tienen que dar Y tiradas me tienen que dar unas cuantas Lo que no sé es cuantas Un par de multis, pues así Vamos a ver Aceptamos todo, a ver cuánto me dan de todo Toco en el ABT 1400 diamantes Y 47 tiradas, que no está nada mal Con esto le pongo un total de 221 Vale Pues perfecto Hemos conseguido algo del Chocobo Y esta mujer También porque lo hemos subido, vamos a coger esto primero Hemos subido a Jessy Los cristales del 90 y el nivel, por lo que tienen que dar Las 10, los 10 núcleos estos Que no sé ni cuántos tengo ¿Cuántos tengo ya, gente, de núcleos? 90, pues más estos 10 Ya tenemos 100, estamos a 50 núcleos de estos De poder subir otra arma de estas de nivel El guante de Tifa otra vez, por supuesto Y vamos a ver que me han dado en lo del Chocobo Me imagino que será el bicho Que hay un bicho que es matar 10 Era matar 10 enemigos Y que os dije, seguramente serán este siguiente evento Seguramente va a ser eso, ya veréis Segurísimo Ah, pues no, jugar Este es el que os decía, mira, ves Me han faltado 6 Tengo que matar a los bichos de ahora Como he matado al boss este Pues eso, dos veces más Pues van de 3 en 3 Pues dos peleas más Ahí, ya está 5 misiones cooperativas Mañana al entrar a jugar Me darían esto ya Esto de aquí Por lo que estas 3 cositas Estas 4 cositas las puedo hacer ya En un momento Esto es fácil Jugar 15 veces contigo ya Te los puedo meter en el mismo equipo Ya está Y de hecho puedo jugar con esto Las dos peleas Con estos dos Y ya, si no completo Y esto, pues, también Y aquí que me queda Jugar con Penelo 5 veces O sea, tengo Penelo 2-3 veces más Y ya está Y jugar el cactus de oro Que esto es fácil 5 tickets Solo le doy yo fuera de cámara, no os preocupéis 5 tickets En caso de que me hagan falta 5 tickets Ahora para otro tirar aquí Podría hacerlo No lo sé A ver Tengo 31 Hemos dicho que tengo ¿Cuánto? 223 Vale, pues Dame 27 ¿No? Sería Con 27 Me pongo con Justo 250 Clavado Hala 250 O sea, 25 Multis Gente de tickets Más lo que tengo en diamante Que es una puta barbaridad También Vamos a ver Si sacamos Todo de Jessie Más las tiradas Dos tiradas gratuitas También, por cierto Bueno, 3 Si contamos La del banner Touch O sea, esta de aquí Esta de aquí También hay que contarla Vale, voy a tirar La single aquí Por si Ya digo Suena la flauta Y tengo la suerte La vida Me toca esta BT Que no creo Pero bueno Quién sabe Pero ahí mismo Tenemos la suerte Y me toca Azul No va a salirme Pero bueno Prueba que no quede Uy, uy, uy Amarillo Y de esta tía Además Uy, uy, uy La de 35 Bueno Pero bueno Ha estado ahí Ha estado ahí La hemos rondado Vale Los banners nuevos Son este Y este Vale, así que Voy a tirar primero Aquí la multi esta Porque es la única Tienda que voy a hacer aquí A ver que sale Sale amarillo Que no sea la BT Por Dios Que sea la FR De Jessie Sería la hostia Que fuera la primera La FR ¿Te imaginas? La FR no la primera 3 4 De 11 5 6 También la FR De Jessie 7 O la LD También me venía muy bien 8 De 11 Dámelo 9 Dámelo 10 Y Ahora Dámela Oh Que pena Barre A dónde vete por ahí Barre Esta es la X Seguramente Sí A dónde vete por ahí Barre Bueno Aquí me daba igual Porque donde voy a tirar Es aquí Vamos a tirarle la gratuita Primero Por si ya digo Suena la flauta Y toca algo épico Usemos la de tocos madera 3 2 1 Dame las cosas de esta Vale Amarillo otra vez Cuidado eh A ver Dame la FR De Jessie A la primera Gratis Venga 2 Señora hostia 3 Vamos suerte 4 Que estén bien Ya lo sabemos 5 Dame la FR 6 De 11 7 Dame cosas de Jessie 8 Dame cosas de Jessie Ojo La 9 A ver No quiero salir Quiero la de Jessie 10 Y Ahora Oh Que pena Que pasa Que vas a salirme Tu siempre hoy O que No en serio Que ya llevo Tres armas tuyas Le he mandado La EX La LD Y la de 35 Ya me sale La de 15 Y literalmente Si Te tengo todas las armas De otra vez Que cosas eh Bueno No hemos tenido suerte En las tiradas gratuitas Estas Vamos a empezar A tirar tickets A ver si hay suerte Y me salen cosas De Jessie Que es la del banner No tú Cojones Ni tú Que es esta Que es la que está aquí En el banner Vale No vosotros dos Colega A ver Vamos allá A ver que pasa Aquí va Dame cosas de Jessie Por favor Azul Bueno Esta la pasó rápido Ya sabéis Nada Esta da Serio Hoy no van a darme Cosas de Jessie Por lo que veo Están saliendo De los otros dos Que no tienen nada Que ver con el banner Justo este juego Si señor La de 15 De Jessie Bueno Ya tenemos Un break Faltarían dos más Para completarla Vale Ok Me parece correcto Poner el candado a esta Porque a la otra No pude Venga Otra vez No Dame azul Otra vez Que buen Otra vez Barred Que pesado Esta Barred Ahí Dame azul Otra vez Pasamos rápido A ver que tal No si hoy Hoy van a salirme Los dos subnormales Que no tienen nada Que ver con el banner Más cosas Que la de que si Tiene que ver con el banner Vive la justicia En este juego Tiré de basura Bueno Me la esperaba Amarillo Venga Esta lo dejamos entera Dame esa FR OLD Guapa O ex De Jessie Dos de diez Tres Cuatro Dámela Cinco Dame las cosas de Jessie Seis Siete de diez Dámelo Ocho Dame la FR Ojo Dámelo Vale La LD Y Oh que pena Bueno Pero me han dado la LD Una de las jodidas Me la han dado ya gente Una de las armas chungas Difíciles de conseguir Me la han dado Ahí está La LD de Jessie Guay Ahora solo falta La EX Y la FR Porque la de 35 La puedo comprar Vale Entonces Lo que nos queda es eso Con conseguir La EX Y la FR Ya el resto Nos da igual Si no toca Me refiero Tanto la de 35 Como la de 15 La más chunga diría yo De esa cara Aparte la FR Ya no ha tocado Así que Bien No está mal Dentro de lo que cabe Hemos tenido suertecilla Ahí Siguiente Vamos allá Venga Dame la EX Y la FR Tío de Jessie Venga va Vamos a estar rápido Nada útil Para no variar Vamos Azul otra vez Otro tiro de basura Me cago en la leche Queréis dejar de darme tirada de basura Hoy estamos hoy En esos días De tirada de basura De verdad Vas a meter Tres o cuatro tiradas De estas seguidas ¿Verdad? Vale La de 35 Venga Tampoco la teníamos Ya la tenemos Guaya Resistance gun Estaré aquí De color verde Vale Pues Ya lo tengo todo de ella Menos la EX Y la FR Gente Que es lo que me falta Solo necesito la EX Y la FR De esta mujer ¿Vale? Y ya acabamos de tirar hoy Si es que me sale esto rápido A ver si suerte Me sale la FR Ya tío No quiero gastar todas las tiradas Si puedes Si puedo evitarlo Dame la EX La FR Jessy Dámela No Dame la EX La FR Tío Vamos Azul otra vez Vámonos Nada Hoy hay mucha tirada de basura De estas Azul otra vez Otra vez la de 15 De este No es pesado el Snow Y el otro Vamos Jessy Dame la EX Y la FR Tío Vamos Yo te invoco A de 15 Bueno vale Pues una vez más Que me toque esta Y tendría el break completo ¿Vale? Vamos Jessy No me falles Ojo La meté La meté De penelo No me lo puedo creer Si tío La meté Tío Tres No puede ser Cuatro No me lo puedo creer Cinco Ostia Seis de diez Dame la FR Ya y sería la hostia Siete O la EX al menos Ocho de diez Nueve Y Dame la BT Tío De penelo No me lo puedo creer La BT Tío Ahí está la FR Y la BT Se te hace Toma No me lo puedo creer La BT Tío Hostia Que suerte La BT De penelo Tío No me lo puedo creer Estoy flipando Este es mi año Este es mi año Tío Mi caigo en la leche ¿Dónde está penelo? Hostia Que suerte Tío La BT De penelo ¿Dónde está? Penelo Penelo Anda que no Pues ya hemos completado Este personaje La BT De penelo Tío Hostia Que suerte Macho No me lo puedo creer Macho Joder La BT De penelo Gente No me lo creo Tío Madre Final Fantasy 12 Ay no quite a penelo De aquí Que tenemos la FR No quite a penelo De aquí Entonces Tengo 33 Faltan 3 Y ahora la BT Pues tengo 44 Me faltan 18 Y quitamos a penelo De la lista Aquí estás Penelo Que fuerte No me puedo creer Que me haya salido La BT De penelo Esto es lo que De hecho Me voy a tirar aquí A ver si tenemos suerte Y sale Y ha salido Tío Increíble Ahora solo falta La FR La FR De Jessie Y la X Tío Antes de quedarme Sin tiradas Claro A ver si hay suerte Vamos allá Que fuerte Dame la FR Y la X De Jessie Tío Dámela Porfa Dime que si Uy 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 35 Y creía Me hubiera sido La 70 Esta Ya estaría aquí Vamos Venga Siguiente Nos quedan 10 Intentos Para que me salga Lo que quiero Antes de gastar diamantes Que espero No tener que gastarlos Con suerte Dame la FR La X Basura Dame la FR La X Tío De esta mujer Porfa De Jessie Yo te imploro Yo te invoco Por el poder de Grayskull Dámela Nada Vamos Dame la FR Hoy es el día De los dos Subnormales Estos No pueden salir Nada de los otros dos Y del personaje Del banner No Es flipante Otra tirada basura También hay mucha Tirada mierda De estas Hoy Hace tiempo No teníamos tantas Tiradas de estas Basuras Seguimos Bueno Ahí está Está el break Completo Ya Gente Dame la FR Y la X Antes de quedarme Sin tiradas De estas Vamos Jessie Vamos Oh Jessie Por tu madre Dámelo Otra tirada basura Madre mía Las tiradas basura Como están hoy Joder Dame la FR La X Vamos Otra vez este tonto Me cago en su padre Y en el del tonto Lo otro también De Snow Que asco Dáis tío Los dos hoy Madre mía Que pesados Cojones Tío Queréis dejar de darme Armas de estos dos Que no son importantes Tío Que el principal Del banner Es Jessie No estos dos Hostias Que todos están Para rellenar Y no parezca Darme mierda De esos dos Queréis darme Cosas de Jessie Hostias Que pesados Colegas Con los dos Totos estos Mira esto Te dejes normal Tío Última tirada De tíquete Pues nada Tiene que tirar Diamantes No quería Pero es lo que hay Porque aquí Hoy es el día Del gilipollas Este Y del tonto El otro Porque el banner Este Que está principal Aquí Jessie No es que existe Esta tía No está en el banner Vale Solo están Estos dos Subnormales ¿Vale? Macho ¿Queréis darme La FR O la X De esta? Bueno Darme Armas De esta tía Hostias ¿Queréis darme Armas de ella? Estoy tirando Diamantes Ya No quería Pero bueno No voy a hacer Más gente Dos Tres Cuatro Venga Dame la FR La X Cinco De once Seis Dame la FR Y la X Siete De Jessie Ocho Dámela Nueve Dame la FR Dame la FR No Ahora Oh Otra vez Las armas De los dos Subnormales Estos ¿Queréis dejar De darme De esto Tío? ¿Queréis Darme cosas De Jessie Cojones? Que es que De verdad Es que me toca Un montón La moral Cuando tiras A un banner Que está el personaje Principal Nuevo Y están los otros Dos de relleno Y siempre te salen Cosas de los otros Dos Y el que está No está ¿Sabes? Es absurdo Tío Cuatro Venga Cinco Dame la FR Seis Dámela ya Por Dios Siete Dame la FR Y la X De Jessie Ocho De once Dame la Nueve Dame la Diez Otra vez Estos dos gilipollas Y Otra vez Sigue Sigue dándome Cosas de estos dos Que son los más Importantes De esta mierda De banner Como si no existiera El otro personaje Que el banner Es de él Pero como si no existiera Vosotros seguid dándome Mierda de esta Venga Seguid Hombre Seguid Vaya 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 tela Con las tiradas Tío Joder Te ha dado el puto juego Por darme las dos Tontos esos Tú Cuatro Cinco Seis Dámela Siete Ocho Nueve Dámelo Dámelo Ferre Y la ex Otra vez Que no quiero este Y me dan la de 15 De verdad No me puedes dar la ex De esta mujer Me ha dado dos O sea me ha dado tres veces La ex Dos de esta Y una de barra De la anterior Y no me puedes dar aquí La ex De esta mujer Tiene que ser por cojones La LD de este tío De verdad No podéis darme cosas De Jessie Cojones Y que no sea de 15 Todo el rato Por Dios Tira de basura esta Paso rápido Total Va a salir cosa del otro Lo he dicho Si es que me cago la leche Me voy a caer sin diamantes Porque veis el día De los todos tontos estos Del banner Que asco dan Cojones Me tiene que tomar la FR Ya vamos No jodas Dos Con todo lo que estoy tirando Tres Cuatro Es que me va a salir la PT otra vez Ya verás Cinco Seis Dámela Siete Ocho Dame la FR La ex De Jessie Nueve De once Dámela Diez Dame la FR Dámela Por tu madre No Bueno Me voy a dar la LD Que ya la tengo Dame la EX O la FR No la LD Que la LD Ya la tengo Ostias Me voy a quedar sin diamantes Al final Me voy a tirar todo Por la mierda Jessie Esta No quieren darme las cosas Hoy Se le ha metido los huevos Al juego Darme cosas De los otros dos Esto va a pasar rápido Hay que pasar Veis lo que os digo Es que está Está el banner hoy Por cojones Cosas de estos dos Pero de esta Nada La de 15 Y la LD Y ya está Lo que es la EX Y la FR Nada La FR Puedo entenderlo Pero tío La EX Cojones Que me ha salido ya Tres veces la EX De este Y dos veces la de este ¿Por qué coño No me sale la de la otra? Es que no tiene sentido Macho La EX Digo eh Que no estoy diciendo la FR Que la FR Puedo entender Que tarde en salir Pero la EX Tío Y siguen saliendo estos dos Es que es flipante ¿Qué pasa con la otra? Es que es como si No estuvieran el banner Y me está tocando Los cojones enormemente ya Es que es flipante Tío No para de salirme Todo el rato Los otros dos ¿Qué pasa con el tercer Personaje del banner? Macho Que es de él Y otra vez la LD Y no me dan la puta EX Y no me dan la mierda De la FR Tío Me están dando Las armas más difíciles La única que me dan Es la esta Lo que es la EX Y la otra no existe Que en el banner ¿Vale? La FR Y la EX De Jesse No está La han quitado No está en el banner No está Es flipante Cuatro Cinco ¿Queréis darme la FR Ya? Y la EX Al menos la EX Tío Seis Siete De once Ocho Dámela ya ¿No? Ocho Nueve Nada Diez Dámela Nada Y la OCE A ver qué pasa Yo ya no tengo Joder Qué pesados son Tío Me cago en el barret De los huevos Le voy a coger odio barret Tío Te lo juro que lo voy a odiar mucho Mira esto Que he gastado Todos los tickets que tenía Y casi todos los diamantes Que tenía Tiene 70 y pico Mil diamantes Y ya he gastado La mitad de los diamantes Porque en este puto banner Solo sale el tonto este Y el otro ¿Vale? Porque esta mujer No existe Solo está su LD Que es la que me están dando Nada más Y ya si acaso La de 15 Brando 20 veces ya Y la de 35 Brando una vez Una Para los otros dos Todas las que tú quieras De estos De estos dos 70 veces la de 15 80 veces la de 35 Y 27 la EX ¿Vale? Porque me sacan huevos Tío Me quieres dar cosas de Jessy Por Dios Colega Que parece que no está En el banner colega 4 Venga 5 Dame la A En la FR Ya va 6 Al menos la EX Tío 7 A 6 la mete otra vez 8 9 Damela Nada Dame la 10 Nada Y la 11 Damela Nada tío Cosas de Snow Joder Tío ¿En serio? ¿Qué pasa con Jessy? Cojones ¿Queréis darme cosas de Jessy? Tío Que no está en el banner ¿O qué? ¿La habéis quitado o algo? ¿O qué tío? ¿Qué pasa con Snowy Con Barred hoy aquí? No En serio ¿Qué pasa con un banner Que no es suyo? Que ese del otro ¿Por qué no están? O sea la otra Que puedo entender Que cueste Pero cojones Que no me salga la EX La FR Lo puedo entender Pero la EX Tío 4 5 Que es la arma más fácil Lo voy a sacar 6 7 De 11 A ver si sale ahora 8 Me quedo sin tirada ya 9 Dame la FR O la EX Tío Que no quiero este Hostias Que quiero Jessy Que pesados sois Con estos dos Colegas Que cansinos Tío ¿Cuántas veces He mandado ya La GD del tonto este? Que me quedo sin tirada antes Tío Estoy flipando Os juro que estoy flipando Estoy flipando Estoy tirando diamantes Y la la vete otra vez ¿Qué os he dicho? Digo Vas a ir la vete antes Que la puta FR Otra vez Tío Paso hasta rápido Por el cabreo Me ha salido la vete otra vez Tío Y la de 35 La segunda vez que me sale Me ha salido la vete otra vez Que ayer me ha salido otra De otro banner mejor Que me faltara Bueno Pues me ha salido la vete otra vez Antes que la puta FR De esta mujer Y la EX ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no están esas cosas aquí De esta tía? Tío En serio Es que cabrea Cojones Es que cabrea Tío Y otra vez La LD Que no existe Tío La EX De esta mujer Y la FR En este No existen No están Las han quitado Tío No están No están Es flipante Macho Que no sale Es que no sale la EX Que no te estoy pidiendo la FR Te estoy pidiendo la EX Que es la arma más mierda Que te puede tocar Claro que sí La de 35 otra vez Claro No, sigue Sigue Tú sigue Sigue Sigue, no, sigue Sigue, hombre Sigue Por cierto Tengo 300 puntos Puedo comprarla ¿Cuánto vale la La FR? Por curiosidad ya 400 Buah No llego Por poco, eh Mira lo que os decía Tira todos los diamantes Casi que llego a comprar una de estas ¿Cuánto vale la EX? 300 Puedo comprar la EX Que me falta Lo suyo sería que me tocara esta Y luego compro la otra ¿Vale? Sería lo suyo Pero es que no me va a salir Tío, es que me quedan dos tiradas de diamantes Gente, me ha hecho gastar el banner este de mierda Todo lo que tenía Y no me ha salido Ni la FR Ni la puta EX De esta Que no es como Yo que sé Es como si no existiera Que el banner es suyo O sea, ese es suyo No de estos dos Suyo Pero no Tienen que salir estos dos Y me ha salido dos veces la BT Que es lo más difícil Que te puede salir dos veces Antes que la EX De esta tía Que es lo más mierda Que te puede tocar Y la FR Guay Viva la probabilidad Venga Vamos allá Penúltima tirada de hoy A ver si me sale la EX Aunque sea La FR Nada, tío Que hoy es el día de estos dos Que no Que no Última tirada de diamantes, gente Se han metido los huevos al juego Darme cosas de estos dos Y no del personaje del banner ¿Vale? Como lo de aquí La FR Estamos jodidos Necesito la FR aquí Una Dos Tres Dame la FR, tío Cuatro Cinco Dame la FR por tu madre Seis Siete Dame la FR Ocho Dame la FR Nueve Y Dame la Diez Ahora Dame la por tu madre No Odio este juego ahora mismo ¿Cómo puede ser, tío? Que no me toque las cosas de esta mujer, macho ¿Por qué? O sea, es que no tiene sentido, tío No me jodas, colega Que me ha tocado tres veces esta o cuatro, macho Que tiene la misma probabilidad que la FR, hostias Pero es que lo que más colaje me da Es que lo que me han mandado ha sido Esto Y la de quince de ella Ahora, de estos dos, todo Veintisiete veces todo ¿Vale? Me han mandado Yo qué sé cuántas veces me han dado la LD de los dos Y cuántas veces me han dado la EX de los dos Ahora, esta mujer, la EX Como si no estuviera pasando ¿Sabes, tío? Esto ha sido muy injusto, macho Ha sido muy injusto Por cierto, voy a tirar La que me queda aquí, ¿no? A ver si me toco una FR que me falte Ahí que va Al amarillo A ver qué sale, gente Bueno, de once Dos A ver si me sale una FR que me falte Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos Dámelo FR No, diez Y ahora Oh, qué pena No tengo todo, eh Esto es basura Ahora tenemos todo Mira, otras dos EX ¿Eh? Ahora, la de la tía que quiero de Jessy Ni una Pero de cualquier otro personaje Todas que tú quieras Las EX, ¿eh? Que es lo más fácil de sacar Pues nada Aquí ni una mierda Te voy a dar la EX, ¿sabes? En este banner Aquí la EX no existe Te las he quitado Hoy tampoco han puesto La probabilidad De estos dos Por encima de esta Pero vamos A tope, vamos A lo mejor se hubiera tirado aquí Me hubiera salido más fácil La FR y la EX de esta tía Fíjate lo que te digo Antes que estos dos Fíjate Capaz, eh Pero bueno Manda huevos, tío Qué cosas, macho Flipante, tío Flipante Que no me salga la FR No puedo entender Pero que no me salga la EX, tío Que no me salga la EX, macho Y me haya salido la LD Que es lo más difícil Después de la FR Cuatro o cinco veces, tío Manda huevos, eh Ay, Dios En fin Cosas que pasan, gente Qué fuerte, tío Es increíble Es que estoy cabreado Me cabrea porque Me ha tocado todo el rato Cosas de estos dos, tío Y esta mujer Como si no estuviera en el banner, macho Es que creo que me han tocado Yo qué sé Treinta, cuarenta armas De estos dos Y de esta mujer Me habrán tocado Eh, repetidas Y eso digo De esta mujer Me habrán tocado Máximo ocho Ya está ¿Vale? Y eso que me cabrea es eso Porque tienen la misma probabilidad ¿Sabes? Una cosa es Que te den algo de estos dos Todo el rato Pero, tío Que está esta mujer En discordia Es imposible Que saque siempre La misma probabilidad ¿Sabes? O sea, esta o esta Que hay otra más Es como si no existiera Esta probabilidad Y es el coraje que me ha dado Ya ves, para salirme dos veces La BT Que esto tiene la probabilidad Más baja que todo Que tiene un 0,1% Y me ha tocado dos veces Antes que esto Que tiene 0,5% O esto Que tiene 0,75% Pues claro, cabrea ¿Sabéis? Pero bueno Me he sacado la BT al menos No me pienso quejar Tenemos la BT Y aparte Como la está re pe La puedo vender Son cinco tokens más Así que voy a comprar Una BT ya, eh Nueva En breve Claro, será la Rinoa Te lo digo ya Ahí vamos a ver Yo no sé Manda huevos, tío Vaya, vaya puta mierda He tirado hoy En el sentido de Jesse, claro El resto estupendo Por supuesto Pero lo que es Jesse Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya destrozo Vaya, vaya Es que qué asco, tío Madre mía Qué locura, macho Vaya puta mierda De Jesse, tío Es que he tirado Es que he tirado En el banner De ella Y me ha salido Todo el rato De los otros dos Que están ahí De secundarios Y no me ha salido Nada del personaje Del banner Tío, es que es brutal Colega Es que lo que me cabrea Es eso No me cabrea Que tenga buena suerte O mala suerte En las tiradas Lo que me cabrea Es que me haya salido Más cosas De este y del otro Que del personaje Principal del banner Tío Es que es absurdísimo A ver Tenemos aquí La basurilla De las tiradas Que no habéis visto De los días anteriores Que no me tocó Nada útil Como estáis viendo Lo tengo todo Ahí está la primera arma Esta es la LED Que me tocó ayer ¿Dónde está La primera arma De Jesse? A ver Aquí Aunque hay una Que tiene el candado Puesto No, esta no Ahí está Vamos a subir esta Porque esta me ha tocado 70 veces Como podéis ver 6, 7 y esta 8 veces Esto es lo que me ha tocado De Jesse Y la de 35 Creo que me ha tocado 2 veces O sea, es todo lo que me ha tocado De Jesse No es coña O sea, ya está O sea, no busquéis más Y las LD Las 2 o 3 LD O 4 que me ha tocado Creo Si o 4 creo Todo lo demás De los otros O sea, es flipante 6, 7, 8 8 veces esta arma Porque sí Que es lo normal Pues dices tú Bueno, vale La de 15 es lo normal Que esta salga muy poco O sea, salga muchas veces Mejor dicho Pues la sencilla Pero tío 7 veces esta Son 8 Pero la octava Es la que me han regalado En el evento Así que son 7 veces Me ha tocado esta Vale, de 15 Vamos a hacer el cálculo 7 veces esta A ver cuántas veces Me han tocado las otras Para saber cuántas armas En concreto Me han tocado De Jesse Y cuántas armas Me han tocado los otros Que es lo jodido aquí Al menos la X No tengo que meterle nada Pero joder Yes Un inventario petado de mierda También me han salido Muchas tiradas basura Me han salido Como 8 tiradas Que no tocaba nada Que toco de esto Hoy no ha sido el día Ha sido un día Bastante malo Hacía tiempo Que no teníamos mala suerte Porque llevamos Una buena racha La verdad Y aún así Hoy hemos tenido buena suerte Porque me ha tocado dos veces La BT de Penelo Que te toco una vez Vale, pero dos Tío, ya ves Hemos tenido buena suerte Ahí Lo único que hemos tenido Mala suerte Ha sido en sacar La FR y la X De esta mujer Y ya está Pero lo demás Guay Si no podemos quejarnos Pero tío Da rabia Que solo me te han tocado Cosas de este Y del otro Es que es lo único Que tocaba Es que esta mujer Como si no estuviera En el bar Es el coraje Que me ha dado Al margen de la suerte O no Que tuviese Tirando Que siempre me salieran Esas dos cosas De esos dos Todo el rato Es lo que me ha cabreado La probabilidad Básicamente Lo demás Bien Lo demás Está bien Las dos BT Las CLD Estas Vale Pero Macho Ojo La putada Es que ahora Voy arrastrando Otra vez tiradas Porque le ha salido Dos cojones Al juego Sabéis Porque podía Perfectamente Si me hubiera tocado La FR O la X Me hubiera tocado La X Ahora mismo Me hubiera ahorrado A lo mejor Cinco o seis tiradas De diamantes Porque hubiera comprado La O sea Me hubiera tocado La FR Hubiera comprado La X ¿Entendéis? Pero ahora no puedo Hacer eso Porque no me ha tocado La otra Entonces Sigo jodido Es que estamos jodidos Bueno Me han tocado Siete de estas Vale Vamos a ver Cuantas De 35 De ellas Me ha tocado También A ver Esta es la LED O esta es la de 35 Tío Aquí A ver cuántas De 35 Me han tocado Dos Y esta tres ¿Vale? Solo ¿Eh? Solo Siete de 15 Y tres de 35 Y ahora a ver Cuantas L Me han tocado También Siete de 15 Y tres de 35 Vale Seguro Quitando la morralla También A ver Hay un montonazo De morralla Y de mierda Tienen 600 Y pico de 900 Hay un montón De basura Wow Queremos raya Madre mía A ver Ya casi está subida Esta Queda nada Hay que subir La LD También De esta La única Que me ha quedado Ya de ella Porque el resto Como podéis ver Es todo esto Mira esto Mira 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 Lo que menos hay Es esta tía Fijaos Todos los otros dos ¿Veis por qué me cabreía? ¿Verdad? Ahora vamos a hacer el cálculo No os preocupes Ahora cuando acabe de subir Las armas de esta mujer Vamos a ver Cuanto me ha tocado De esta mujer en concreto Y cuanto me ha tocado De cada uno De los otros dos De todas sus armas ¿Vale? Para que veáis Que no miento Cuando digo Que aunque el personaje De esta mujer Es como si no estuviera En el banner La verdad es que Probabilidad mis cojones ¿Sabes? Pues eso 35 Esta subida Por vender Y ahora tengo la LD Que no la puedo vender Porque es la mejor arma Que tiene esta mujer Que está por aquí abajo ¿No? La LD primera Que me tocó de esta Aquí ¿Cuántas más veces Me ha tocado la LD? Cuatro veces Lo justo Para subir al máximo Guay Siete veces La de 15 Cuatro La Perdón Cuatro Tres La La de 35 Y cuatro La LD ¿Vale? Fijaos Fijaos Tú te crees que esto es normal Muy bien A ver Vamos a subir la LD Que esta no la puedo vender Porque es la que me tengo que quedar Ahora mismo Al menos hasta que consiga La EX y la FR Solo sería que me tocará La FR Y así puedo comprar la EX Con los tokens Que tenemos en el banner Pero si no Pues jodidos Venga Pues eso está Da a la vez Menos la LD La ha podido subir Entera Sin problema Ninguna Sin gastar Power Stones Pero vamos Que teniendo en cuenta Que tengo una barbaridad Tengo más mil y pico Power Stones Tampoco hubiese pasado nada ¿Sabes? Si no hubiera tocado Para subir más Power Stones Pero bueno Sigue habiendo una puta barbaridad De morralla Aquí en el inventario 487 Debería estar en 200 y poco Para estar al día De huecos Que locura esto Tío Vaya, vaya Todas tiradas que he hecho Macho 200 y pico En tickets No, ha sido 20 y tantas No, 25 No, ha sido 250 y 25 En tickets Y 78 mil diamantes Bueno, 75 mil En diamantes O sea Una barbaridad Que eso es Unas 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 10 Tiradas O 15 Máximo Creo Vamos Vamos Un segundo Voy a estar Subido esto La LD Vale Muy bien Vamos a aprovechar El resto de la morralla Para subir La BT De De Penelo Vale Voy a limpiar El inventario de morralla Que va a ser más fácil Ver Las armas Que van Tocando Y tal Básicamente Ah, está la BT De Penelo Aquí No Vamos a vender Son 5 tokens Gratis Que van a dar Así que Guay Estoy más cerca De poder comprarme La BT Que yo quiera De nuevo Que de momento Va a ser la de Rinoa De momento Lo que pasa Que creo que La BT De Rinoa Va a volver Dentro de poco Entonces Habrá que esperar A ver si me toca Antes de comprarla Por si acaso Me suena que Rinoa Iba a volver Dentro de poco O no Eh, nos viene Tifa Primero Que no tiene sentido Porque Rinoa Ha salido Antes que Tifa Pero bueno La mentira Salió justo Después de Tifa Es verdad O por Rinoa Va a tardar en salir Joder Que se va a tardar Madre mía No va a salir De hecho De aquí A varios meses Según veo Míralo otra vez Bien Por si acaso Me lo ha saltado Tifa Si no va No sale Es que ahora viene Otro personaje Nuevo también Tío Es Neon Pero este viene A la vez Marz Seguro Seguro Segundito No La que viene Es Vale Pues entonces Compraría La de Rinoa Gente La Bt de Rinoa Porque no viene Bastante Todavía Quiero un huevo De meses Para que salgan Así que Compraría La de Rinoa La Bt Me faltaría Entonces Sería la Bfr De Rinoa Que Rinoa Es uno de los personajes Más rotos del juego Por eso quiero comprar Es Para tenerla A ver si podemos Quitarnos Toda la morralla Aunque no queda Bueno Queda un montón Todavía Pero También tened en cuenta Que no solo hay morralla Que hay un montón De armas De las amarillas De los dos tontos Estos Así que lo mismo No queda tanta morralla Como tal ¿Sabéis? No lo sé O sea Como fuere Vamos a aprovechar Para tirárnosla Toda de encima Que montón de morralla Tío Que locura Yes Ahora vamos a ver La probabilidad Como decía Para que veáis la probabilidad Probabilidad de mis cojones De todo lo que he tirado Con lo que me ha tocado Comparado con lo que me ha tocado Vamos a flipar todos juntos Para ver La desgracia De la probabilidad De este mar Que hemos tenido Vale Ya estamos en las tiradas Ya he cogido Todo lo que hemos tirado hoy Ya estas son las tiradas Anteriores De estos días atrás O sea Que ya morralla Queda muy poca Seguramente La siguiente Que voy a hacer ahora Ya estaría Y no sé Y no sé si va a llegar A 30 A ver Que no lo sé A ver A ver A ver Esto no es Esto no es Esto por aquí Que me lo he dejado antes Y por aquí Ya estaría Creo No creo que llegue a 30 19 25 26 Y 27 Justo Mira Ya está Hemos acabado con la morralla Vale No hay nada de morralla Ya El resto Lo tengo que subir Con cosas de estas Te voy a subir lo primero Vale Otra vez Era para saber Cuánto me come de esto 700 Habría que formar A ver 5 de estas Y esto va a dejar A cuánto 500 500 Vale Y es Te voy a farmear esto Nunca me acuerdo Ahora me pondré Luego A ver si luego puedo No es difícil de farmear eso No os preocupéis Eso no se tarda nada Cuarto Lo tienes ya al máximo Vale Ahora hemos limpiado Todo el inventario De la basura Vale gente Todo el inventario de basura Ahora vamos a poner Para verlo bien Vamos a poner Final Fantasy 13 Y Final Fantasy 7 Vale Que son los dos personajes Que nos ha tocado Toda esta puta mierda Para que no se nos mezclen Con las otras armas Que hay Vale Bien Sería Desde aquí Bien Nos han tocado Vale Vamos a empezar Con las de 15 Nos ha tocado 7 veces La de 15 De De Jesse Vamos a ver Cuantas veces Me ha tocado La de 15 De este hombre De Barret Y del otro Vale De Snow Una De Snow Una de Barret 2 de Barret 2 de Snow 3 de Snow 3 de Snow 3 de Barret 4 de Barret 4 de Snow 5 de Barret 6 de Barret 6 de Barret 4 de Snow 4 de Snow 6 de Barret 5 de Snow 7 de Barret 8 de Barret 8 de Barret 6 de Snow 8 6 9, 6 9, 7 9, 8 9, 8 9, 9 10, 9 Me ha tocado 10 veces La de 15 de Snow Y 9 veces la de 15 De Barrett, ¿vale? Y me ha tocado de Jesse 7 veces La de 15, ¿vale? ¿no? Ya estáis viendo la probabilidad, ¿no? O sea, me ha tocado 3 veces más de este Y 2 veces más de este De las de 15 Esas son las que me ha tocado más de Jesse Ahora vamos a ver la de 35 De 35 de Jesse me han tocado 3, ¿vale? 3, vamos a ver cuántas de 35 me han salido de los otros 2 subnormales ¿Vale? Vamos a ver Una de Barrett Una de Snow Una, 2 Una, 3 Una, 3 Una, 4 Dos, 4 Dos, 5 Dos, 5 Dos, 5 Dos, 5 Dos, 5 Dos, 6 Tres, 6 Tres, 7 Tres, 8 Tres, 8 ¿Vale? Me ha tocado 8 veces la de 35 de Snow Y 3 veces la de Barrett ¿Vale? Estáis viendo la polaridad, ¿no? O sea, puta mierda Esas son las almas que me han tocado de Jesse ¿Vale? Ahora vamos a ver las que no me han tocado Bueno, la LD La LD me han tocado 4 Vamos a ir a la LD primero Bueno, porque son las que Estamos viendo primero las que me han tocado ¿Vale? Las LDs ¿Vale? Jesse me han tocado 4 LDs Vamos a ver cuántas veces me han salido las LDs de estos 2 Una de Barrett Una de Barrett Una de Barrett Una de Barrett Las LDs son menos Así que Una de Snow Sería 1, 1 Dos, 1 Dos, 1 Tres, 1 Tres, 2 Tres, 2 ¿Vale? Tres de Snow Dos de este ¿Vale? Las LD Eh... Jesse me ha tocado 4 veces Así que en LDs Ha ganado En este caso Si ha ganado Jesse Me ha tocado más veces Que esta es la de estos 2 Pero de 35 y 15 Me han tocado la de los otros 2 Que era de Jesse ¿Vale? Y ahora viene la gracia Que son las armas que no me han tocado Que básicamente es la X Porque es la siguiente Y no hay FRs Así que no puedo hacer la comparación con esas Pero con la X sí Vamos a ver cuántas veces Me ha tocado la X De estos 2 hijos De la grandísima fruta ¿Eh? Y cuántas veces me ha tocado la X De Jesse ¿Vale? En todas estas tiradas Vamos a empezar Contemos Una de Barret ¿Vale? Por aquí Una Pauno 1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 Me ha tocado 5 veces La X De Barret Y 4 veces La X De Snow Es decir Un total de 9 X Y no me ha tocado ninguna X De Jesse ¿Cómo puede ser que 9 veces Que me ha tocado En una probabilidad Que se supone que es de 3 Personajes ¿Vale? Que está dividida entre los 3 Sería un 33,3 3,33% Entre los 3 ¿Cómo puede ser que me haya salido 5 veces uno Y 4 veces el otro Y ni una sola vez En esas 9 veces Jesse Es que es lo que os digo Eso es lo que me cabrea ¿Vale? Es como si esta gente Hubiera tenido la probabilidad Un poquito más alta Que la de Jesse Y me toca la moral La FR No puedo hacer comparación Pero bueno Básicamente La probabilidad Como habéis visto En estas tiradas de hoy Ha sido una puta mierda Porque parecía que estos dos La tenían más alta Que la del personaje este En concreto Que es el principal del banner Lo que me cabrea Es que este es el personaje Principal del banner Y tiene la probabilidad Más baja que los otros dos Que no están ahí Que están por estar ¿Sabes? Por rellenar Pero bueno Hemos tenido mala suerte hoy Ya era hora ¿No? Lleva todo el año Desde que empezamos Con muy buena suerte A ver No he tenido mala suerte Sigo con la suerte Porque me ha salido Dos veces la BT O sea No me puedo quejar Y aparte Me ha salido cuatro veces Esta LD Y bueno Las otras tres armas Que bueno Que guay Pero No me puedo quejar Por la BT Pero lo que es la FR Y la X Que no me haya salido Al menos la X Que es lo que me preocupa Porque la X Es una cosa Que no suele tardar mucho En salir Que no es muy complicado De sacar ¿Vale? Que me hayan tocado nueve veces Las otras Y de estos dos Y ni una de las de Jessie Con todo lo que he tirado Pues cabrea Cabrea Porque es muy injusta La probabilidad esa Ha sido una probabilidad A la baja Y no me gusta eso Pero bueno Vamos allá No podemos quejarnos Vamos a vender Tosta mierda A ver cuánto me va a sacar De toda esta mierda A ver A ver cuántas Es powerstone Gano con todo esto Que va a ser bastante Obviamente Los powerstone Que he invertido Mejoran las armas De Jessie Las he recuperado Ya de sobra Y vamos a ver Cuánto saco en total Porque vaya Vaya tiradas de hoy Tío He tirado todo lo que tenía Y no me ha salido la X Que es lo que me duele Es la X Más que la FR Porque la FR Lo puedo entender Porque es difícil Pero la X Que me ha salido dos veces La BT Antes que la X De esta tía Eso no es probabilidad Eso es una hija de putada Una putada muy grande Vamos Una locura No tiene sentido Básicamente Por mucho Probabilidad Que quieran decir No tiene sentido Ninguno Mira 50 justo 50 justo Gente Que guay Esta no se vende Esta caca Estas dos si se tienen que vender Porque no Bueno las venda A ver Un total de 50 Powerstone Que ganamos por aquí Vale Han tocado 50 cosas de oro De esta gente 50 powerstones Y espérate Que hay que vender Esto Esto Que de aquí No me ha hecho falta Meter powerstone Y aquí Si aquí Tiene que meter 4 O sea que de esas 50 Hay que restar 4 Serían 46 Más lo que gana Ahora vendiendo Estas dos 46 Más 8 Estamos hablando De 54 Powerstones Pues nada Eso es lo que No he perdido Básicamente Powerstone Porque las 4 Que he invertido Son las 4 Que me dan por vender Así que realmente No he perdido nada Pues 58 Powerstone Que he ganado Gente Cuatro estaría Ya tengo 1082 Casi nada Esto está bien Tío A ver Aquí faltan cosas Ya decía Es que me parece Que faltan Algunas cosillas de oro De las tiradas De los días anteriores Y tengo que vender Esto también Por supuesto Me pongo ya Con 39 Estoy a 11 Token de BT De comprarme la BT Que yo quiera Ojo Que va a ser rinona De momento A no ser que Por un casual Aparezca por ahí Y me toque Que puede ser Vendemos estas 16 más Que estos son De los días anteriores Esto no cuenta Para hoy Esto es de los días anteriores De las tiradas gratuitas Del banner Este Del aniversario Vale Pues eso chicos De 34 más 5 Me pongo con 39 Por lo que estoy a 11 De las 50 Para poder conseguir Comprar otra BT La que yo quiera Tío Chachi El siguiente evento Me pongo ya Con las 40 Me faltarían 10 Justas Tío O sea Los próximos 11 eventos Me puedo comprar Una BT La que yo quiera 11 eventos O que me toque Otra BT repetida Claro que puede pasar Y entonces son 5 menos Así que Guay Estamos cerca de comprar La BT de Renoir Guay Guay Vale Bueno Pues eso hemos tenido hoy Chicos He tirado todo lo que tenía Que era un montón Iba arrastrando tiradas Si recordáis Y hoy lo he gastado todo Y no me ha salido Lo que necesito Cosa que es Cosa de este juego De la pluralidad Que hoy me ha salido A la baja De Jessie No sé por qué Ese banner No estaba dándome tiradas Del personaje este Tengo aquí una exclamación Pero es una exclamación Fantasma Para no variar Cagüey Pero bueno Hemos tenido suerte Me ha tocado la BT Así que no me quejo Es cierto que he gastado Todo lo que tenía Y que por tanto Estamos jodidos Porque tengo que seguir tirando Para sacar la X Y la FR De esta mujer En el banner este Lo suyo sería Tirar diamantes Tirar diamantes Para tres tiradas Más de diamantes Sería Para comprar la FR Asegurada Y que en esas tiradas Me toque la X O al revés Que me tire una tirada Me toque la X Y entonces compramos la O sea Me toque la FR Y compramos la X ¿Vale? No debería costarme Mucho trabajo Comprar esto Porque son 400 Y tengo 340 ¿Veis? Serían tres tiradas De diamantes Para poder comprar esto Con esto Pero vuelvo a decir Si me toca la FR Por un casual Podríamos comprar la X Que me falta ¿Veis? Que vale 300 Que ya tengo Podría comprar la X Ahora mismo si quiero Pero bueno Solo sería que me toque la FR Y puedo comprar la X Pero hay que tirar aquí Hay que meter tiradas De diamantes aquí Gente Tres más Para ser exactos Y que En esas tres O me toque la X En la última tirada Y ya compro la de la FR O que me toque la FR En la primera o segunda tirada Y ya compramos la X Con los puntos Sería lo suyo Así que hay que invertir aquí eso Me gusta, ¿no? Pero eso ya Pues en las próximas tiradas Que saquemos Qué remedio Qué putada, ¿eh? Pero bueno Casi, casi Vale La putada es que viene En el siguiente banner Viene en tres días, ¿no? En tres días Viene el siguiente evento Que es el capítulo perdido de Sice Y hay que sacar la FR de Sice También Ahí están las jodidas Porque si tengo que tirar Las tiradas aquí El de Sice se me va a acumular También El lado positivo Es que aunque yo haya tirado todo esto En este evento Que viene ahora Dentro de tres días No En el siguiente Que vienen ocho días Viene el espíritu de Ramud este Para subir al nivel 50 Y de ahí vamos a sacar 400 tickets O sea, 40 tiradas Y 40.000 diamantes O sea, vamos a recuperar Otra vez todas las tiradas Que he gastado hoy Básicamente Y eso está bien Así que unas malas Creo que Si esto llega Hasta donde Hasta el 20 de febrero Son ocho días Ocho Son seis ¿No? Día 14 Vale Este banner está Para cuando venga Lo de Ramud Este banner está Por lo que podría A unas malas Si no me sale lo que quiero Podríamos usar Las tiradas de Ramud Las 40 tiradas Y dos 40.000 diamantes Para sacar Lo que me falta de aquí A unas malas Vale, vale, vale Pues entonces No hay problema, gente Podemos sacarlo Pues entonces Seguramente completaré A esta tía, Jessie Guay Pues nada más, gente Hemos hecho lo que hemos podido Vamos a dejarlo aquí Vamos a quitar esto Porque esto está a cero Y esto también Y esto también Pero la X no Cagué Es posible 1, 4, 4 Vamos a guardar Qué putada Bueno, tengo que hacer Lo de las invocaciones Es verdad Y de ahí me puedo sacar Con Jessie Y con el viejo El anterior, ¿recordáis? Me puedo sacar ahí 7 multis 7 multis 1 de diamantes Y 6 de ticket Que podemos aprovechar En el siguiente capítulo Para tirar para las cosas de Jessie Mmm, vale Eso lo podemos hacer Sí, sí, sí De hecho lo voy a hacer Sí, sí, sí Ya te digo Qué sí lo voy a hacer Joder Pues eso haremos Vale, genial Vale, tenemos estrategia Para el siguiente capítulo Guay Vale Y Penelope Súper contento Que me haya tocado La X La BT, perdón Porque ya tengo Todo de Penelo Personaje que podemos ya usar Para las peleas De nivel 300 Porque sube mucho Esta mujer Las habilidades que tiene Sube mucho Muy rápido La FR, ¿vale? Entonces con esta mujer Podemos hacer En cualquier Prea nivel 300 La FR De manera rápida O sea Podemos subirlo Muy rápido Para poder usar La FR Y eso es moda Y eso de tenerla Completa Pues más todavía Vale, pues la gente La voy a dejar aquí Ya digo Y mañana Pues seguiremos Dándole gaña Mañana Tocaría Final Fantasy ¿Vale? Y el próximo capítulo De esta serie Serán 3 días ¿Vale? Que es cuando Entra el siguiente evento En 2 días Y 12 horas 3 días ¿Vale? Nos vemos en 3 días Para seguir con esta locura A ver si podemos Conseguir la X y la FR De Jessie Espero que sí Pero bueno Contento por la BT Un poco cabreado Porque en el banner Principal de este personaje Me han salido Los 2 secundarios Más cosas de los 2 secundarios Que del personaje Principal del banner Ahí lo que me ha cabreado Pero bueno No siempre se puede ganar ¿No? Eso está Aún así he tenido suerte Que me ha tocado la BT Y dos veces Así que Contento Como siempre Seguimos Con el buen año De momento Dicho esto Muchas gracias a todos Y a los chicos Se despide este capítulo Y recuerdo que Si a DC y a Final Fantasy Pero aún bien Como siempre se ha gustado Podéis compartir Y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuéis Hasta el próximo Adiós chicos